ACA PRODUCCIONES Que mis lágrimas caerían de ramas Y no supe que decirte amor Me he quedado sin hablar Y quise volver atrás Tu figura ante mis ojos se me espuma Tu mirada la percibo enamorada Y la pena que por mi ya no hay más nada Y quise volver atrás Revivir esos momentos que eran míos Mi paisaje se ha nublado y no hay lluvia Que consuele este dolor y la locura Regresar el tiempo atrás como si nada Regresar a esa promesa congelada Ir contando alguna excusa bien pensada Me he marchado y tu no sabias que regresaba El silencio solo supo que pasaba Que mis lágrimas caerían de ramas Y no supe que decirte amor Me he quedado sin hablar Me he quedado sin hablar Y quise volver atrás Tu figura ante mis ojos se me espuma Tu mirada Tu mirada la percibo enamorada Y la pena que por mi ya no hay más nada Y quise volver atrás Y quise volver atrás Revivir esos momentos que eran míos Mi paisaje se ha nublado y no hay lluvia Que consuele este dolor y la locura Y quise volver atrás Y quise volver atrás Tu figura ante mis ojos se me espuma Tu mirada la percibo enamorada Y la pena que por mi ya no hay más nada Y quise volver atrás Y quise volver atrás Revivir esos momentos que eran míos Mi paisaje se ha nublado y no hay lluvia Que consuele este dolor y la locura Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ACA PRODUCCIONES